Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos al señor Cristóbal Dupuy, representante del secretario general en Haití, así como a los embajadores de Kenia, Lázaro Zamayo y Colin Granderson del CARICOM, igualmente a la señora Laura Flores de Naciones Unidas. Expresamos también nuestro reconocimiento hacia el grupo de trabajo sobre Haití de esta organización y en particular hacia el liderazgo bajo la conducción del embajador de Trinidad y Tobago, su excelencia Anthony Philip Spencer, cuya dedicación ha sido fundamental para asegurar que la OEA mantenga en la agenda la promoción de la seguridad, el apoyo humanitario y la marcha hacia elecciones transparentes y democráticas en Haití. Es para nosotros importante destacar la aprobación de esta resolución, aunque hubiéramos preferido que fuera antes y con mayor concreción. Se busca con ella apoyar los esfuerzos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de la ONU y el Grupo de Personas Eminentes de CARICOM. Es una muestra de la sinergia necesaria para abordar la crisis que enfrenta Haití. La trascendencia de esta resolución se hace patente al considerar la influencia directa que la seguridad en Haití ejerce sobre la estabilidad de toda nuestra región, ello en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estimados y estimadas colegas, nos enfrentamos a una realidad desalentadora en Haití, una crisis humanitaria en escalada, el incremento de la violencia por parte de las bandas armadas, degradación ambiental, emergencias sanitarias, desplazamiento preocupante de la población con migración descontrolada, así como un deterioro significativo de los espacios democráticos y de liderazgo. Es una tormenta perfecta para el caos y la barbarie. Es imperativo actuar con determinación y buscar la sinergia a nivel regional e internacional para abordar las causas estructurales de esta crisis. La resolución aprobada enfatiza la necesidad de concentrar esfuerzos en el ámbito político para mitigar la crisis, instando a la inclusión de toda la sociedad haitiana, desde el gobierno hasta la sociedad civil, y resalta la importancia de la colaboración internacional, enfatizando el papel crucial de los países de la región y de entidades internacionales en la construcción de un futuro estable para Haití. Esta resolución representa un nuevo intento de lograr consenso internacional sobre la necesidad de una aproximación holística a esta situación, reconociendo la importancia de su estabilidad para la región y en particular para nosotros en República Dominicana. Podría ser otro paso a la restauración de Haití y, por ende, para la seguridad regional. Haití, con su rica historia, nos recuerda la resiliencia y la capacidad de superar adversidades. La comunidad internacional debe ser aliada en la construcción de un futuro más prometedor para nuestro vecino. No obstante, debemos ser conscientes del creciente escepticismo sobre la eficacia de las resoluciones en relación con la crisis en Haití. A lo largo de los años, hemos visto intentos que, aunque bien intencionados, no se han traducido en acciones concretas ni han cambiado significativamente la realidad en el terreno. Este desfase entre el compromiso normativo y la implementación efectiva debilita la credibilidad de nuestras instituciones y desalienta a aquellos que confían en la capacidad de la comunidad internacional para efectuar un cambio real. Estimados y estimadas colegas, es esencial que las declaraciones formales se acompañen de estrategias que involucren recursos, voluntad política y seguimiento continuo. De lo contrario, corremos el riesgo de que esta resolución, como otras, se convierta en una formalidad que diluya la urgencia de la crisis haitiana, en lugar de catalizar esfuerzos significativos para resolverla, lo cual sería incompatible con los principios de solidaridad, cooperación y responsabilidad compartida que deben regir las acciones de esta organización. A pesar de esos desafíos y del posible pesimismo que la historia reciente nos genera, no debemos ceder al fatalismo. En momentos de gran incertidumbre y complejidad, se revela el verdadero valor de la cooperación internacional y del multilateralismo efectivo. Es este otro momento, entonces, para reafirmar la utilidad y la eficacia de la OEA. Debemos ver la crisis como un punto de inflexión, una oportunidad para intensificar los esfuerzos y demostrar que la acción colectiva puede marcar la diferencia. No se trata solo de aprobar resoluciones, sino de asumir un compromiso firme y duradero que trascienda la retórica, que se deje hablar tanto y que se haga más. Haití no puede esperar. Señor Presidente, esta nueva resolución no solo debe ser un llamado a la acción para la comunidad internacional, sino también un llamado a la unidad para los líderes en Haití. Debe ser un recordatorio de que el consenso político y la colaboración no son opcionales, sino fundamentales para el avance de una nación. Que se lidera desde el ejemplo, desde los principios, que la palabra cuenta, que los compromisos se honran y que cuando se cometen errores se admite y se corrigen. Si no se tiene esa madurez, cualquier legitimidad desaparece. El liderazgo se va desvaneciendo y solo quedan la fuerza o los fantasmas fabricados. Solo queda la fuerza o los fantasmas. En esa posición, nadie quiere estar. Debemos ser claros en nuestro mensaje a los líderes y actores relevantes. Es hora de unirse más allá del orgullo, más allá de aflicciones y emociones del pasado. Eso sirve para aprender, no para vivir y florecer. Es hora de poner el bienestar de su nación por encima de las ambiciones individuales. Y es hora de demostrar que son capaces de liderar un país responsablemente hacia un nuevo capítulo de estabilidad, prosperidad y unidad. Que esta resolución sea el catalizador no solo de la acción internacional, sino también del consenso político necesario para que Haití prospere. Instamos a este Consejo a mantener una postura que facilite la ayuda, que debe ser estratégica, dirigida y diseñada para romper el ciclo de dependencia. Debe ser una ayuda que desafíe, que eduque y que empodere. La diplomacia de la compasión debe dar paso a la diplomacia de la acción concreta y del desarrollo sostenible. Para finalizar, es el momento de movilizar recursos, concretar estrategias, establecer alianzas e implementar medidas que mejoren efectivamente la vida de las personas. La crisis haitiana es un desafío para la conciencia humana, como lo es a la estabilidad y a la seguridad de todo nuestro hemisferio. Por lo tanto, instamos a todos los Estados miembros y a todos los actores relevantes a actuar con la urgencia que la situación exige, redescubriendo así el verdadero significado de la solidaridad y la cooperación que están en el corazón de la misión de esta organización. La historia de Haití es una de supervivencia y de resistencia. Como comunidad internacional, el papel no es ser perpetuos proveedores, sino facilitadores del futuro en el que Haití pueda levantarse y continuar con sus propios medios. Muchas gracias, señor presidente. Ambassador Fialo, muchas gracias por esa presentación.